Tenemos el sellito, el maquillaje amigo, el sello, el escudo, el sello, el escudo amigo Le ponemos la chivita, el escudito amigo ¿Cuánto ganó el Puebla hoy? Hoy 3-1 2-0 Puebla 2-0 por la cara 2-1 Puebla Chiva no da una Pronóstico Me voy con el equipo de Puebla Estoy en Puebla y tengo un amigo que se llama Manuela Puente en el equipo Saludos 3-2 con goles de Zapá y Martes Lugo No es cierto Chiva, Chiva, Chava Puebla, Puebla Puebla 3, Chivas 1 Dale Puebla, dale Puebla va a ganar 2-0 Puebla va a ganar 2-0 Puebla 2-1 Puebla 2-0 Puebla 2-0 Puebla 2-0 Puebla 2-0 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El que no brinque es un chido amarillo! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 A mí me da igual el marcador yo siempre voy a estar acá siempre he estado acá y acabo de estar